Terminó el primer tiempo. El juez se hace el que no lo escucha. Señores, terminó el primer tiempo cuando quieras, Marcelo. Mientras vemos el reclamo. Esta es la cámara exclusiva que tenemos en Telefe. Le habla de todas las infracciones que le cometieron. Ahí está Messi hablando con el árbitro. Lo hizo durante todo el primer tiempo. Le reclama las faltas constantes de Amore Vieta. Ahí está la imagen del capitán argentino. Enojado Messi con el árbitro. Así se va este primer tiempo de la Argentina. Argentina, observen la camiseta. Mojadísima de los jugadores argentinos. Esta es la cámara exclusiva que tenemos a lo largo de toda la transmisión por Telefe. Se está retirando un Messi que le fue a discutir solito al árbitro. Por los tratos del primer tiempo. Señoras y señores, se va disgustado Lionel Messi. Muy enojado. A ver Marcelo, ahí se retiran los hombres argentinos. Sí, se fue el último en meterse en el vestuario Lionel Messi. Ahora vienen los árbitros y me parece que se viene mucho refresco en el vestuario. Fueron inmediatamente...